llegando a la montaña se le llega a meter una de esas oh esta es la sequia mire esta es la sequia oh tanto que habíamos mirado los videos mire mamá chao ahora vamos a presenciar el canal donde pasa el agua que alimenta todos los potreros ok más acción más acción póngale acción pues qué bonita la finca y lo vamos a pasar por el puente accidente se hubiera quebrado se cayó el guti chao pero está bien sí lo importante lo malo que se me mojó el zapato y quebró el camino y nadie miró que me caí porque traía la cámara mire cómo quedó el puente lo quebró se quebró se quebró el puente se fue mire de allá lo bueno que no pegó ahí en el bordo del cemento Agustín si no se hubiera quebrado la cabeza porque quedó algo cerca del bordo yo me paré muy en lo aquí no es que sabe que que está podrido y delgadito ahí en la punta bueno ya pasó no aguantó con las libras no aguantó con las 300 libras ay no si se hubiera parado ahí se hubiera quebrado también con usted todavía estaba cortada yo ahí y sí sí que con la cabeza iba a pegar ahí con la cabeza maruca ¿por dónde lo vamos a ir? ¿por qué chau? no, no se golpeó la cabeza y venía diciendo ¿a qué hora? ¿por qué chau? mire todas las raspadas que le quedaron no, es pura tierra ¿tiene la balsa? no, no la cabeza está bien la balsa mira la balsa ¿por dónde es el camino? mire hoy no fue la maruca que paró las patas no que el Guti bueno Guti ay Dios mío y la Katy se nos adelantó ¿por dónde es el camino, maruca? ok, ¿nos vamos por allá? para grabar la sequía vamos a grabar para allá está muy relajante este lugar esperemos que usted pueda atravesar el otro camino porque si se los derrumba de ahí de ahí sí se cae sí métale métale el 4x4 mire encontramos un difunto aquí este le llegó le llegó el accidente bueno vámonos un ratón se murió un ratón maruca y te vas a poder pasar allí maruca maruca di un tenamaste de un tenamaste de las cuebras o las culebras pues la cue pero ya se fue la culebra ya se fue no la pudimos encontrar sí así es maruca uy tú te pasas ahí maruca mire cómo se va a pasar pues eso váyase allá con tía Lidia usted despacito despacito maruca un reto váyase allá usted yo aquí me voy a ir sí un reto no cumplido de de mamá chao vamos viendo a maruca que tiene un equilibrio formidable yo también yo también este ojalá y no me mire 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 le tuvo miedo este será inteligente si te caigo ya me mato no poné para acá ustedes porque son bien aventurosos bueno ok adelante maruca no te vayas a caer porque si no la monica nos va a cobrar a la maruca aquí mire es fácil en este medio Se va pasando el río seco No, le tengo miedo a las alturas Porque si me caigo, mire, hay puras piedras Sí, así es Mejor prevenir que lamentar Adelante Caminante Aquí tenemos la deliciosa agua Lo vital para sobrevivir En estos lugares Acá se puede Aquí se puede venir Aquí sí se pasa Aquí sí puedo desfilar Pues aquí es donde desfilan ¡No! ¡Ahí está la tube! Voy a ver ¡No! ¡Alíame, vename! ¡Alíame! ¡Ay! 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 Reto cumplido Bueno No dice la Maruca, no cumplí el reto de esto No, está muy lejos Maruca Miren todo el camino que caminó la Maruca Y el Guti Chao Así nos vinimos Enseñenlo de abajo Ajá Lo alto que está ¿Dónde caminaron? ¡Ah! ¡Agua! ¡Vimos la agua! ¡Agua! Sí Bueno, está muy bonito este lugar Vaya a traer sus pertenencias de regreso Mamá Chao Porque ya Me imaginé que Perdón que le interrumpa, ¿verdad? Me imaginé que ese No, ahí me mareo yo Mire, cómo se mira de alto ¿Quiere que me vuelva a usar? No No Yo quiero lavarme las manos No, porque se puede caer Bueno Agarro la cámara para aquí Está muy demasiado de alto Para subirse Para venir caminando No vuelve a comer frijoles, ahí Si se llega a caer de ese Y eso es de un río O es agua que acumulan Agua que han traído Lo que acumulan en las casas Del río Lo sacan, ¿verdad? El río El río El río El río para abajo Para abajo Para abajo Para las milpas Para las milpas Para abajo Para abajo Es el agua Es el agua Es el agua Esta agua viene del río Rosario Sí Rosario Del río Rosario viene El río Ajá El río para abajo Oh, miren amigos Nosotros, para nosotros es nuevo esto Ya nos habíamos mirado esto en videos Pero ahora lo estamos presenciando en persona En la realidad Ella explica, ¿verdad? Que viene de un río Sí Dice Maruca Que viene del río Rosario Y pasa para todos los cultivos Voy a agarrar Yo ahora está Para las milpas ¿Qué? Voy a agarrar sus pertenencias Ajá Ahí sí camina rápido, ¿verdad? ¿Verdad, mamá? Es una montaña Y es una montaña privada Porque aquí vamos a encontrar La primera casita Donde Donde vamos a llegar ¿Sí va a poder? Maruca, yo me caigo Acá, por este lado No, Maruca Te voy a traer Ay, vive Ok, di un solo Ay, chupi Ay, Dios No, es que está Está largo Estirar, mire La pata es donde me va a llegar Dale Vencido, paro Y me traigo a la manja Y la pata no me llega Para brincar es la cosa Mira Acá, vive Mira Mira Acá, mira Y la maruca Tiene bien larga Mira Acá, vive Haga el limpio Con el cuerpo Ay, no Ay, no Ay, no Aquí está Los zapatos También Mira Mira ¿Está bien? ¿Estás bien? Sí Porque te puedo traer Para acá Para el agua Haga Haga el envión Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios La maruca Esa, la maruca Ay, Dios Ay, Dios No sirvió rato Dice la maruca No me lo paso Ay, Dios Ay, Dios No, maruca No, maruca No estoy acostumbrada No estoy acostumbrada Caminar así No brincar así Por eso no puedo No, bueno Cumplimos La maruca Lleva Ay, Dios Ay, Dios Dice la maruca No sirvió Continuamos aquí Caminando Mira No, está bien Ahora sí puedo correr Ay, Dios Dice la maruca Ay, Dios Dice la maruca Mire que bueno Es Es Dice la maruca Si Si Es que bonito Lo Si 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 Si